La mente maestra Hace rato que tu mirada me anda diciendo que Te encantaría pasar una noche llena de Ella sabe Es el capitán dobleu En sociedad con Yandel Ustedes saben quienes somos nosotros Me estas tentando Hace rato que te he ido velando Dobleu mi amor Tu cuerpo rozando Me estas tentando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozando Tu cuerpo rozando Me estas tentando Permiso Mi cara en medio se suelta el pelo Dale rojo en hielo Dale rojo en hielo Dale rojo en suelo Tu, tu, estamos ready pa'l duelo El cuello le vuelo Ella esta en celo Ella es la reina del party Como Lara Bulgari Dale son variadas Ya Al navio tuyo déjalo jugando party Tu, tu Dale pa'l party Podela No me dejo vela Y déjame echarle por encima no tela Yo pa'l tiburón a comerse la siena Boom boom Estas tentando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozando me Estas asentando me Estas tentando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozando me Estas asentando me Estas asentando me Estas asentando me Me siento Boom boom Llegó el chile de bengala Más rápido hace una bala Relájate ponte como de y nada y ensaja Todo este ritmo tienes que bailar a la mar Dale mente presión Coraje sube la escala Coqueta maleta maquillaje y la chancleta El contador me ha prestado Huellendo en una docela Aquí llega tu doctor La de la receta Aprieta Boom Estas asentando Hace rato que te he ido velando Ay derecho Tu cuerpo rozando me Estas asentando me Estas asentando Hace rato que te he ido velando Tu cuerpo rozando me Estas asentando me Que violento Cuando te pegas a mi cuerpo Lento Cuando suspiras y miras de tu aliento No te entiendo Que sediento Me siento Como la palabra se la lleva el viento Tanto W como Yandé, Ernesto y Víctor, el nazi Marioso Nos hemos dado la tarea de Sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capitulo de hoy se llama La Mente Maestra Sube, sube Los líderes Música 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 Gracias por ver el video.